Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo activar y cómo funciona el apartado de Copy Trading de Admiral Markets. El Copy Trading siempre, de toda la vida, es lo mismo y es básicamente la opción de poder copiar operativas de otros traders que están teniendo resultados o que saben más que tú y básicamente poder copiar su operativa. Ellos ganan y tú ganas. Es un win-win. Obviamente, tal y como todos los brokers o todas las operativas, siempre hay riesgo y nunca hacemos recomendaciones en este canal ya que siempre se puede ganar o perder, pero bien seleccionado puede ser una buena estrategia utilizar Copy Trading si no tienes muchos conocimientos o mucho tiempo para dedicar al trading. Para ello, básicamente accederías aquí a tu cuenta de Admiral Markets una vez ya creada y irías a la opción de Copy Trading que tenemos en el menú. En caso de ordenador está en la barra de la tela izquierda. Pulsamos aquí en Copy Trading y primero de todo tendrías que darle aquí a ir a Copy Trade si quieres, como tal, acceder a esta sección. Como ves, tenemos aquí para suscriptores o para proveedores. Puedes ser proveedor también de Copy Trade si tienes muy buen trading. Puedes ofrecer a otras personas que te copien y ganas algunas cosas también, pero en este caso haré para suscriptores, que es la mayoría de los que hagáis buscado este vídeo, pues os interesará eso. Copiar a otra persona que tenga buenos resultados y poder, por lo tanto, seguir su operativa. Vamos a ir a ir a Copy Trade y te va a pedir, primero de todo, para acceder a diferentes preguntas. ¿Cuál es el horizonte temporal de inversión para tu cartera de Copy Trading de Admirals? Pues bueno, seleccionas. ¿Cuál es la tolerancia máxima a las pérdidas en lo que respecta a tu cartera de Copy Trading? Esto ya es personal. Vas seleccionando cada opción de estas, es totalmente personal. Y listo, una vez ya has completado las diferentes opciones y más o menos has salido bien, pues básicamente las da Iniciar Copy Trading y ya puedes ahora sí acceder al panel de Copy Trading de Admirals Markets. Primero de todo, pues siempre pide algunas preguntas, luego ya no te las va a pedir en otras ocasiones y pulsando a Copy Trading accederás aquí. Este es el panel. Aquí pues hay diferentes opciones que ofrecen, diferentes personas que ofrecen Copy Trading. Como ves, hay diferentes aquí opciones que puedes cambiar. Ahora mismo están puestas todas, pero puedes simplemente, si quieres, basarte en gente que opere con stocks y ETFs, que no hay ninguna que ofrezca Copy Trading de ese estilo, pero en Forex y Meta Trader 4 y 5 sí que hay un montón de opciones o de personas que lo ofrecen. También por aquí puedes ver un poco cuál ha sido su gráfico de rentabilidades, qué riesgo considera que tienen cada uno de estas traders según la plataforma. Si te interesa alguno en concreto, pues bueno, puedes acceder dentro, por ejemplo, este. Podemos entrar y ver muchos más detalles de esa persona. Desde el 19 del 1 del 2022 ha tenido una ganancia de 50%, el mes actual lleva un 7%, el apalancamiento que usa es 1.30. Esta es la inversión mínima que necesitas hacer en este trader para poder copiarlo en nivel de riesgo configurado por la plataforma y demás. Aquí, pues básicamente pondrías la cantidad que quieres depostar con ese trader en caso de que quieras copiarlo, por ejemplo, 100 y pondrías cuánto quieres invertir, por ejemplo, un año y te pondría basado en las últimas rentabilidades cuánto ganarías invirtiendo 100 en un año, que es mucho porque es casi un por dos en un año. Con solo 100 tendrías beneficio de 183, es decir, está muy bien. Obviamente, esto está basado en rentabilidades pasadas y nunca son una aseguranza para el futuro, pero bueno, es una opción. Y luego si bajamos un poco más, podemos ver más opciones de diferentes, digamos que días pérdidas y días rentables que ha tenido ese trader, el mes, cómo ha funcionado, la volatilidad, los diferentes meses de este año, qué rendimientos ha sacado, duraciones de sus operaciones, operaciones concretas que ha hecho y cuál ha sido lo que ha ganado o perdido, bueno, un montón de opciones más sobre ese trader. Pero bueno, en caso de que quieras copiarlo, pues básicamente le das aquí a copiar ahora y ahora sí, pues ya podrías suscribirte. Para ello, básicamente, tendrías que crear una cuenta aquí en Despacho Trader, que es una opción específica para Copy Trading. Así que bueno, es básicamente así como funciona el Copy Trading de Admiral Markets. No tiene complicación realmente. Sí que tiene aquí, pues también la opción de varios filtros que no lo comenté. Si quieres simplemente buscar personas que hayan tenido cierto beneficio, que tengan un mínimo de inversión más bajo o más alto, del país que sean, pues bueno, lo puedes filtrar todo, ¿vale? Y ya está. Tampoco, ya te digo, no hay mucha complicación. Básicamente, localizas aquí algo que te guste, lo puedes copiar con más o menos y tú llevas una gestión de tu propia cuenta. Luego, en cualquier momento, vas a también tener la opción de cancelar el copio, es decir, de dejar de copiarlos y listo, vas a poder dejar de copiarlos. Todo eso irá vinculado con tu cuenta de trading, simplemente pues que esto lo harás copiando. Pero, pues vas a tener también, como te digo, dentro de Copy Trading o dentro de Wallet o alguna de estas opciones va a aparecer la opción de cancelar, porque obviamente siempre es algo que se puede hacer y está dentro de los términos de la plataforma. Así que, bueno, esto es un poco el resumen de cómo funciona Copy Trading, ¿vale? No he profundizado tampoco muchísimo, pero ha sido un poco, pues, para que sepas cómo va el tema, cómo acceder a ello, cómo funciona y cómo empezar a copiar. Si te ha gustado ese vídeo, te ha servido mínimamente, se agradece un like, tienes más vídeos por el canal y nos vemos si quieres en un próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias!